Me comprometo con ustedes, con el pueblo de México, a gobernar con humildad, pero con una profunda responsabilidad. Me comprometo a entregar mi alma, mi vida y lo mejor de mí misma por el bienestar del pueblo de México y la dignidad de la República y de la patria. Me comprometo con ustedes, a guardar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me comprometo con ustedes, a ser una buena presidenta. Que esté a la altura de la generosidad y la grandeza de nuestra historia y de nuestro pueblo. Amigas y amigos, este 2 de junio vamos a hacer historia. Y nos vemos aquí el próximo 2 de junio, en la noche, para festejar la victoria. ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva el presidente López Obrador! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva!